Amigos y amigas que tengan excelente día, esto acaba de pasar el presidente López Obrador no esperaba esta pregunta, un reportero de Japón le pregunta sobre la nueva ley minera y sobre una empresa china de litio, dice el presidente de que si va a revisar los contratos y en caso de que esta empresa china tenga irregularidades, si va a aplicar la nueva ley minera el presidente López Obrador sorprendió a todos con su respuesta, dijo que si se van a revisar los contratos que se entregaron anteriormente y que si la empresa china no tiene ninguna irregularidad la va a respetar pero que ya no se van a entregar más contratos para la explotación de litio esto fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañanera pero antes de poner la información amigos los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información, vamos a ver lo que dijo hoy el presidente López Obrador me gustaría hacer dos preguntas mi primera pregunta es sobre la nueva ley minera y la empresa china, Ganfen usted ha mencionado que se revisarán los contratos de la empresa Ganfen a ver para nueva ley de minera si la ley minera si entonces y la empresa china de litio usted ha mencionado que se revisarán los contratos de la empresa Ganfen la empresa china para explotar litio en caso de que el contrato actual de Ganfen muestre legalidad para la explotación de litio aún así se aplicaría la nueva ley de minería mi otra pregunta es sobre la cumbre de las Américas usted ha sido un importante promotor de que no se excluya a nadie de la cumbre si finalmente Estados Unidos no invita a un país porque no hay democracia en ciertos países usted cree que la democracia de Estados Unidos para promover la democracia es diferente a la de diplomacia de México gracias bueno acerca de la ley de litio para la nacionalización de este mineral que es estratégico ya pronto se van a dar a conocer los lineamientos generales la empresa que va a manejar lo de la explotación de litio desde luego lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la nación no va a ser manejado por empresas extranjeras ni por empresas nacionales va a depender de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal ahí se va a ubicar la nueva empresa de litio en el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio no minerales en general si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyecto de exploración y de producción se van a respetar desde luego ya no se van a entregar permisos concesiones para la explotación de litio todo va a estar dirigido por esta empresa de la nación que se va a crear puede esta empresa de la nación establecer relaciones con empresas que quieran comprar materia prima puede establecer relación porque se trata repito de un mineral estratégico sin el cual sería muy difícil la transición energética es un material básico para las pilas para los autos eléctricos está muy vinculado a la industria automotriz entonces la empresa de la nación puede hacer acuerdos pero la propiedad del mineral es de los mexicanos se van a hacer las revisiones de las concesiones que se otorgaron si fueron para litios porque concesiones mineras se otorgaron muchas durante el periodo neoliberal casi la mitad del territorio nacional no casi más del territorio 120 millones de hectáreas el que tiene concesión para extraer oro plata cobre o cualquier otro mineral no tiene problema que ya tiene la concesión no se están cancelando esas concesiones lo único que estamos haciendo es ya no entregar concesiones para la minería no hemos entregado ni una sola nueva concesión porque fue un derroche de concesiones durante el periodo neoliberal que lo que concesionaron no se lo acaban si ese fuera fuese el tema el explotar las minas en mil dos mil años tres mil cinco mil años no se lo terminarían lo que sucedió con las concesiones es que se usaban básicamente para la especulación en el mercado financiero entonces no invertían y especulaban vendían acciones ahora hasta están devolviendo concesiones porque tienen que pagar un impuesto un derecho y como el propósito no era producir sino especular pues ya no les resulta y ya tenemos menos superficie concesionada que la que se tenía cuando llegamos al gobierno no porque nosotros hayamos tomado la decisión de cancelar las concesiones no sino porque de manera voluntaria como ya no les resulta negocio las están regresando entonces bueno amigos si les gustó esta este video no olvides suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones y compartir toda esta información en sus redes sociales regálenos un like para que le lleguemos a más personas con esta información nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima bye